Una intensa jornada fue este día viernes, donde fue liderada por el Ministerio de Medio Ambiente porque habían bastantes profesionales realizando una esperada acción, que era la medición del polígono de las lagunas Ojos de Mar. Todo esto en el proceso hacia la declaración de humedad urbana. ¿Quién se refirió a los criterios de esta medición? Fue justamente el Ceremia de Medio Ambiente, Hernán Ramírez. Hay tres criterios principales que definen los polígonos, que son básicamente la presencia de vegetación hidrófita, especies que viven relacionadas directamente con la presencia de agua, la presencia del espejo mismo de agua, que se vea presencia de agua, y finalmente el hacer una remoción de suelo, de tierra, de manera de buscar ciertos indicadores como son las raíces de algunos vegetales que tienen una coloración propia del humedal. Son los tres criterios establecidos en la normativa ambiental hoy día vigente para delimitación de humedales. Ahí teníamos entonces los criterios para esta importante acción realizada por profesionales expertos en terreno, que estuvieron toda la jornada de este día viernes. ¿Quién se refirió al proceso? Que esto es el resultado de conciliación en los actores que participaron en esta importante etapa, que estuvo también representada por las comunidades organizadas, medioambientalistas. Fue el abogado de una de ellas, la Corporación San Antonio Ambiental, el abogado Pablo Donos. Sabemos que se celebró un proceso de conciliación ya para la declaración de humedal urbano de las lagunas de Yoyeo y dentro de este proceso se establecieron compromisos y obligaciones. Uno de esos compromisos u obligaciones es que el Ministerio del Medio Ambiente tiene que realizar una nueva campaña en terreno para, con datos científicos, establecer un nuevo polígono para el humedal urbano. Entonces, hoy día tenemos que vino un equipo del Ministerio y que están tomando muestras, tanto de los suelos, ya del sistema hídrico y de la vegetación asociada a los humedales para poder fijar hasta dónde este llega. Y dentro de los expertos que también acompañó esta importante visita de medición del polígono de las lagunas Ojos de Mar, fue Alejandro Palma, que él es lipnólogo, es decir, experto en estudios de agua. ¿A quién le consultamos si estas mediciones pueden variar, ya que estamos en medio del proceso de cambio climático? Está en constante cambio por los años 50, ahora, en el futuro, porque tiene que ver con el agua, la disponibilidad de agua subterránea y superficial. Y si es que extraen agua, si no extraen agua, tiene que ver con... Si hay más lluvia, menos lluvia, tiene que ver con muchas cosas. Pero, bueno, se hace hoy, con las condiciones de hoy, y eso establece la ley y así es como se establece. Independiente de eso, se ha establecido un área bastante grande y más grande que la original, que era lo que, de alguna manera, la ciudadanía pretende proteger más áreas. Y eso es bueno, hay una buena noticia en ese aspecto. Teníamos entonces un resumen de esta importante actividad que se desarrolló durante la jornada de este viernes y que fue liderada por funcionarios, expertos, profesionales del Ministerio de Medio Ambiente. Adelante ustedes a los estudios.